Ay, es el que a mí me gusta, es más, él siente que yo estoy acá arriba viéndolo, uno lo sabe pero lo siente Oye niña, eres una bella ladrona, pues me robaste el corazón ¿Y cómo se llama el otro? Cerván Vuelvelo por favor, que en mi alma la dejaste en pena y de aquí te marchaste Mi niña, no puedo comer, no logro dormir si no estás tú Vuelve aquí por favor, y te esperaré con la puerta abierta de mi casa Bella ladrona, mis corazones derrobantes Nadie los conoce, pero van a ser famosos que te lo digo yo Cuando lo sé, nosotras estaremos ahí Si algún día la ves para allá en la calle Dile que la estoy esperando